El Salón Comunal de General Viejo en Pérez Celedón fue el escenario de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente 2023. Cada 5 de junio se recuerda esta fecha importante y que en nuestro cantón se celebró con varias actividades. Es algo que todos tenemos que buscar porque el ambiente es que todos tenemos que cuidarlo, ser más conscientes de lo que hacemos y también, como digo yo, la gente piensa que los que tenemos la culpa somos los que compramos las cosas que vienen con productos que no son reciclables, pero ahí tiene que ser más consciente la empresa industrial. Es muy importante porque de hecho se necesitan esas actividades para cambiar nuestra cultura de cuidar el medio ambiente. Me gusta mucho participar en esas actividades y ojalá que hayan más, ¿verdad? En el cantón. ¿Y aprovechan para exponer lo que hacen? Ajá, sí, yo reproduzco suculentas y cactus y recuerdos y todo lo reproduzco yo, entonces muy contenta. Bastante, es algo que hoy en día se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Cómo cuesta tal vez hacer conciencia de lo que no es al plástico, ser un poquito más amigables con el ambiente, entonces sin embargo que nos tomaran en cuenta es algo bastante bueno. ¿Qué expone usted hoy aquí? Hoy tenemos lo que son productos bioagradables y amigables con el ambiente, estamos hablando desde los productos que son libres de metales hasta las etiquetas que son hechas con tintas bioagradables, entonces absolutamente todo el producto en sí es amigable con el ambiente. Bueno, no podíamos quedarnos por fuera, definitivamente. El ambiente es innegablemente donde todos vivimos, todos los seres que vivimos en la tierra y nosotros como junta directiva de la SAA y de la organización en general hemos participado en esta iniciativa que es de la municipalidad, pero la hicieron acá y cómo nos íbamos a quedar por fuera, siendo que el vital líquido que bebemos es el agua y nosotros nos encargamos de eso aquí en este distrito. Entonces estamos muy entusiasmados participando de estos eventos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con lo que hacemos todos los días, que tienen que ver con lo que respiramos. Hoy estamos acá en la comunidad de General Viejo celebrando el Día del Ambiente en coordinación con la SAA y el centro, la escuela de General Viejo, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Porque hay un menú amplio aquí. Sí, tenemos, están de la SAA, manualidades con reciclaje, arbolitos, plantas medicinales, de todo hay acá, ¿verdad? Le di a César, que los vecinos vengan y compartan un rato, que los niños vean cosas diferentes, todo en pro del ambiente de nuestro cantón, ¿verdad? La protección del ambiente es el objetivo principal de recordar esta fecha, 5 de junio. La protección del ambiente es el objetivo principal de recordar esta fecha, 5 de junio.